Recuerde que este día se estará llevando a cabo la jornada de vacunación, segunda dosis para los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad en las inmediaciones del Campo Marte. Esto es muy cerca del Auditorio Nacional, prácticamente en frente, donde desde muy temprano han llegado jóvenes acompañados de sus padres, algunos han llegado solos para esta aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Esta es una de las sedes, el Campo Marte, la otra se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario, donde de inmediato son recibidos por personal de atención ciudadana y son ingresados a estos módulos de vacunación. Una organización pues ya prácticamente muy experimentada por parte de este grupo de asistentes, así que no tardarán mucho tiempo en ingresar y por supuesto aplicarse la vacuna Sputnik. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.